¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! Mami, hazme el desayuno, por favor. Comeré viendo la tele. Mami, ¿pero qué clase de desayuno me preparaste? ¿Mamá? ¡Papá! ¡Mamá Piernas Largas está aquí! ¿Qué? Cariño, no lo entiendo. ¿Qué le sucede a nuestra pequeña? Actúa muy extraña. ¿Extraña? ¿Dijo que estoy actuando extraña? ¿Acaso no los vieron? Esos no son mis padres. Son mamá y papá Piernas Largas. ¿Por qué están aquí? ¿Y en dónde están mis verdaderos padres? Bien, iré a hablar con ellas. ¿Qué? ¡Chicos, necesito esconderme y rápido! ¡Oh, no! ¡Tengo que resolver esto cuanto antes! Esperen un segundo. ¿Y a dónde puedo escapar? Porque esta es mi casa y no tengo otro sitio al que ir. Tengo que pensar en un plan. ¿Y qué tal si regreso a la casa y le sigo el juego a los monstruos? Creo que primero intentaré averiguar quiénes son. Y tal vez ellos sepan en dónde están mis padres. Chicos, ¿y ustedes qué harían en mi lugar? Dejen un like si les gusta mi plan. No se imaginan lo importante que es su suscripción para mí. Así que, por favor, hagan que el botón rojo de suscribirse se vuelva de color gris. ¿Qué le habrá sucedido a Selena? Seguramente es por ver tantos dibujos animados. ¡Sasha! ¡Estoy muy feliz de verte! ¿Sasha? ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Sasha! ¡Silencio! ¡Es mamá piernas largas! ¿Por qué actúas tan extraña? ¿Está todo bien? ¡Sasha! ¿Cómo puede estar todo bien si crees que nuestra verdadera mamá es mamá piernas largas? ¡Sasha! ¡Por favor, conversa con tu hermana! ¡Hoy está irreconocible! ¡Está bien! ¡Vamos a la habitación! ¡Selena! ¿Seguro que te encuentras bien? ¡Estás muy extraña! ¡Dime qué te sucede! ¡Hoy no pareces tú misma! ¡Selena! ¡Reacciona! ¿Está todo bien contigo? ¿Pero cómo es posible, Sasha? ¿Tú también eres una araña? Sí, igual que tú. ¿Igual que yo? ¡Así que es por eso que hay tantas telarañas en mi habitación! Selena, seguramente perdiste la memoria. Sí, probablemente sea eso. ¡Pero espera! Recuerdo que ayer estaba en la escuela. ¡Todo iba bien y llegué a casa como siempre! ¿Qué sucedió para que toda mi familia se haya convertido en arañas? En realidad, todos somos arañas de nacimiento. ¿Yo también? ¡Claro! Puedes tomar el álbum de ahí con solo estirar la mano. ¡Pero esta no es mi vida! ¡Yo soy diferente! ¡No puedo ser una araña! ¡Lo recuerdo todo! ¡No he perdido la memoria! ¡Espera! Entonces, dime todo lo que recuerdes. ¡Soy una niña normal! ¡No una araña! ¡No tengo la habilidad de estirarme! ¡Tampoco me gusta tejer telarañas! ¡Solo me gusta dibujar! ¡No me gusta comer insectos! ¡Me gusta comer helado! ¡Me gusta maquillarme! ¡Justo en esa mesa! ¡Recuerdo que justo después de la escuela me senté para maquillarme! Y luego miré fijamente ese espejo. ¡El espejo no estaba aquí antes! Pero ese espejo lleva colgado ahí mucho tiempo, alrededor de mil años. Es muy antiguo, muy viejo y no funciona. ¿No funciona? ¿Cómo se supone que funciona un espejo? No lo recuerdo muy bien, pero se llama algo así como el espejo de la realidad dual. ¿Espejo de la realidad dual? ¿Y si tal vez sí funciona después de todo? Entonces, ¿quieres decir que lo desbloqueaste y miraste en su interior? No lo recuerdo muy bien, pero supongo que sí. Eso no puede ser. Todos creíamos que ese espejo no funcionaba desde hacía mucho tiempo. Estaba puesto ahí desde hace más de mil años. Nadie había sido capaz de hacerlo funcionar hasta ahora. Sasha, ¿y qué más sabes sobre el espejo? No sé mucho. Creo que este espejo es un portal a otras dimensiones. Tal vez conecta con tu realidad. Pero entonces... ¡Nuestra Selena está atrapada en tu dimensión! ¡Ay, qué horror! ¡Mi pobre hermanita está sola e indefensa en otra dimensión! No te preocupes. Nuestra dimensión no es peligrosa. Y mis padres son buenas personas. Entonces tenemos que intercambiarlas. Iré a buscar a mamá. ¡Espera! ¿Mamá, piernas largas? Pues sí. ¿Y si lo hacemos por nuestra cuenta? Tenemos que devolverte a tu dimensión, pero primero debemos encontrar a mi hermana. ¿Y cómo vas a encontrarla? Meteré la cabeza en el espejo y trataré de llamarla. Parece que mi capacidad de estiramiento no funciona en tu dimensión. ¿Estás seguro de que podemos llegar a mi dimensión por el espejo? Creo que sí. ¡Hogar, dulce hogar! ¡Mi maquillaje! Todo es igual, excepto por las telarañas. Genial. Ahora busquemos a la Selena de mi dimensión. ¡Ay, de acuerdo! Sasha, ¿ya lo entendiste? ¡Ah! Selena, ¿pero qué estás diciendo? ¡Ups! ¡Por favor, no hagan un escándalo! ¡¿Lo ves?! ¡Tenía razón! ¡Ahí está mi Sasha! ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Sasha, déjame explicarte todo! ¡Esa soy yo! ¡Sasha! Bueno, adiós. Ya tenemos que irnos. El portal del espejo puede cerrarse en cualquier momento y no mires más dentro. Ajá. Tú también. ¿Entendido? Ajá. Así no funciona. Selena. ¡Selena! Baja de ahí ahora mismo. ¿O es que acaso quieres caer y lastimarte? ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Ni se te ocurra! ¿Cuántas veces tengo que decirte que puedes lastimarte? ¡Ah! ¡Estoy harta de esto! ¡Mamá te dijo que me escucharas! ¡Esto lo hago por tu bien! ¡Es mi responsabilidad cuidarte! ¡Wooow! ¡No! ¿Pero puedo subir al tobogán, hermanita? No, Selena. Te dije que no quiero que te suceda nada malo. ¡Ya basta! ¡Estoy harta de ti! ¡No puedes hacer esto! ¡No puedes hacer aquello! Así que te libero del horrible trabajo de ser mi hermana mayor. ¡A partir de ahora estaré por mi cuenta! Oye, ¿a dónde vas? ¡Selena! ¿Dónde estás? ¡Selena! ¡Ya deja de estar enojada! ¡Sal ahora! ¡Selena! ¿En dónde estará? ¿En dónde estará? ¡Sí! ¡Logré perderla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele mucho! ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me estoy volviendo invisible? ¡Listo! ¡Estoy acabada! ¡Mamá me arrancará la cabeza por perder a Selena! ¡Oh! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Ahora soy de color rosa! ¡No sabía que podía cambiar de color como un camaleón! ¡Ahora soy de color verde! ¡Oh! ¡Sasha! ¡Iré a fastidiarla un rato! ¡Bú! ¡Ah! ¿Selena? ¡Selena! ¡Ah! ¡Es otra flor! ¡Ah! 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 ¡Ser invisible ya no es divertido! ¡Atravieso todo lo que toco y nadie puede verme! ¡Selena! 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 ¡Qué extraño! ¡Aquí no hay nadie! ¡Estoy aquí! ¿Dónde aquí? ¡Aquí, debajo del árbol! ¡Pero no hay nadie debajo del árbol! ¡Sé que no me lo vas a creer! ¡Pero mamá piernas largas me mordió! ¡Y luego me volví invisible! ¿Qué clase de mentira es esa? Si es verdad, entonces, ¿por qué no intentas soplarme? Pensé que bromeabas con lo de mamá piernas largas. ¡Es la verdad! ¡Selena! ¡Estamos fritas! ¡Mamá está llamando! ¿Qué le vamos a decir? ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás? ¡De maravilla! ¡Todo está muy bien! ¿Cómo está, Selena? ¡Selena está bien! ¡Ha sido muy obediente! ¡Selena! ¡Llévame a donde te mordió mamá piernas largas! ¡Quizás todavía esté ahí! ¡Vamos! ¡Sasha! ¡Es por aquí! ¿Aquí? Espera allí. Echaré un vistazo. ¡Selena! ¡No la veo por aquí! ¡Ah! No será tan fácil atraparla, pero tranquilos. Creo que tengo una idea. Buscaremos en la isla un lugar en donde haya más arañas. Cascada de Git-Git, bosque de los monos. ¿Es en serio? ¿De verdad tendremos que visitar todos esos lugares? ¡Pero Sasha! ¡Es una idea genial! ¡Tendremos un montón de aventuras! Tienes razón. No nos vendrían mal un par de aventuras. Tenemos que llamar a mamá y pedirle que prolongue las vacaciones una semana más. Mamá, la estamos pasando increíble. ¿Podemos quedarnos un tiempo más? Por favor, di que sí. Yo sigo ocupada con el trabajo. Si crees poder con las ocurrencias de Selena, pueden quedarse. Claro que podré manejarlo. Selena se está portando muy bien, mamá. ¡Perfecto! ¡Entonces adiós! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Selena, al menos dame señales de vida. ¿Acaso olvidaste que no puedo verte? ¡Estoy aquí! ¿Te subiste al árbol? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Baja ahora mismo! ¡Puedes caer y lastimarte, Selena! ¡Tranquila! Ahora soy tan transparente como una burbuja. ¡Ya bájate! Tenemos que encontrar a mamá piernas largas. Mira todo lo que conseguí en internet. Los lugares en donde se encuentra mamá piernas largas. En los rosales de 100 años, los conductos de ventilación, los toboganes acuáticos, la playa, las cuevas, las piscinas... Escucha, tengo mucho calor. Comencemos por el tobogán acuático. ¡Genial! Entonces vamos, pero no te quedes atrás. ¿Por qué me siento tan pesada? Es como si llevara a una persona en la espalda. Oye, ¿y no será porque me llevas cargada en tu espalda? Oye, qué atrevida. Bájate ahora mismo, Selena. Bueno, ya, sigamos. Eres increíble, Selena. ¡Hey, Selena! ¿Dónde estás? Aquí, en el tobogán. ¿Y qué haces ahí? Buscaba a mamá piernas largas. ¿Y ahora por qué lloras? Porque estoy atascada. ¿Cómo te atascaste? ¿No puedes bajar? Ah, qué cansada estoy. ¿Por qué no funciona el tobogán de agua con este calor? Creo que lo averiaste, Selena. Bien, no te preocupes. Creo que tengo una idea. Debo hacer que el agua tenga más presión. Bien, ¿y ahora dónde se fue? ¿Estás causando problemas otra vez, Selena? Salí disparada del tobogán y todo fue gracias a ti. Pues discúlpame si te rescaté. Si no fuera por mí, todavía seguirías allá arriba atrapada como un corcho. ¡Sasha! Creo que vi a mamá piernas largas. ¿Sí? ¿Y puedes atraparla? Como puedes ver, soy invisible. ¡Y no! ¡Se escapó! Bien, vayamos a la piscina. Oye, Selena, ¿cómo se supone que vamos a atraparla? Mírenla. Aquí estoy rompiéndome la cabeza tratando de que vuelva a la normalidad y ella se divierte como si nada. ¡Sal ahora! ¡No, entra tú! Selena, estoy harta de tus bromas. Me voy y tú solo quédate como estás. ¿Ah, sí? ¿Y qué le vas a decir a mamá? ¡Oh, hablando del rey de Roma! ¿Cómo va todo, cariño? Todo va bien, mamá. Selena, sal de la piscina. Mamá piernas largas está aquí. ¿Mamá piernas largas? ¿Te refieres a mí? ¡Oye, espera! ¿Qué sucede? ¿De verdad lo preguntas? Mi hermana se volvió invisible porque le diste una mordida. ¿Una mordida? No. Hace tiempo que no hago esas cosas. Probablemente sea una de mis hijas haciendo bromas. Esto es el colmo. Una persona se hace invisible y tú solo piensas que es una broma. ¿Qué podemos hacer ahora? La verdad es que no lo sé. Quien lo haya hecho no lo va a admitir. Y sus hermanas arañas tampoco la delatarían. La única criatura que tiene el antídoto es la araña que la mordió. ¿Y cuántas hijas tienes? No son tantas. Al menos unas veinte. Oh, por cierto, ahí están. Este es mi fin. ¿Qué? ¿Así que Sacha se quedó dormida? No lo puedo creer. ¿Acaso ya no le importa mi terrible situación? ¿Por qué me duele tanto el cuerpo? Eso te pasa por ser egoísta. ¿Egoísta? Estoy harta de ti. Tal vez alguien debería recordarte. ¿Por qué te sucedió todo esto? Ok, relájate. Ya te sale humo por los oídos. ¿Hablaste con mamá piernas largas? Ah, sí. Me dijo que una de sus hijas te mordió, pero nunca sabremos quién fue. Así que serás invisible para siempre. Y nuestros padres me harán carnada de tiburones. ¡Ah! ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¡Niñas, compórtense! ¡Míralas! Será como buscar una aguja en un pajar. ¡Ah! ¡Mami no podrá volver a abrazarme! Está bien, no llores. Creo que tengo una idea. Debemos hacer que te muerda cada araña en orden y luego numerar cada una con un marcador. ¿Qué? ¿Dejarme morder por todas esas arañas? ¡Ah! ¿Acaso tienes otra idea? ¡Vamos, Elena! ¡Apúrate! Ni se te ocurra montarte otra vez en mi espalda. ¡Pero estoy cansada! ¡Mira! ¡Ahí están! Yo atraparé a la primera araña y tú la fastidiarás para que te muerda. Así podré numerarla con mi marcador. ¡Listo! Ahora debes hacer tu parte. ¡Ay! ¡Listo! Antes de que se vaya tenemos que marcarla. Dime, ¿funcionó? No, no funcionó del todo. Pero ahora puedo verte un poco más. Ahora hasta tienes un toque de color rosa. ¿Y cómo crees que me veía antes? Te recuerdo que era visible. ¡Oh, mira! Te estás poniendo verde del disgusto. ¡Vamos! ¡Rápido! Tenemos mucho que hacer. ¿En dónde estás? ¡Vamos! Mueve esos hermosos pies de arañita. ¿Por qué la cara tan larga, Selena? Solo era un chiste. ¿Qué? ¿Te molesta que ahora no puedes subirte a mi espalda sin que me dé cuenta? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo digo? Estás tan marrón como la caca. Lo único que hice fue subirme al árbol. ¡Mira esa otra araña! Genial. Sube rápido y no te olvides de marcar la araña. ¡No lo puedo creer! ¿De verdad quieres que suba al árbol? ¡Hola, Selena! ¿Sigues aquí? ¡Ya entiendo! ¡Ahora eres como un camaleón! ¡Te mimetizas con la naturaleza! ¡Pero no te vuelvas verde! ¡Selena! ¡No! ¡Esto era justo lo que no necesitábamos! ¡Sal de ahí! ¡Selena! ¿Puedes dejar de saltar? ¡Lo haría! ¿Pero cómo? Necesitamos que te muerda otra araña. ¡Y rápido! Antes de que provoques un terremoto. ¡Mira! ¡Ahí hay otra! ¡Ajá! ¡No te olvides del marcador! ¡Selena! ¡¿En dónde estás?! ¡No te veo! ¡Selena! ¿Qué haces? ¡Casi me das un infarto! Al menos ya puedo caminar como antes. Creo que ahora puedo disolverme en el agua. Entonces, si me sigues dando estos sustos, ¿puedo meterte en un vaso de agua y luego beberte? ¡No funcionará! ¡Me vuelvo sólida muy rápido! Selena, ¿escuchaste eso? ¡Suena como una araña! ¡Selena! ¿Le pusiste la misma marca a todas las arañas? ¡No imaginé que serían mucho más ingeniosas que yo! ¡Ah! ¡Pues ni modo! ¡Tocará empezar de cero otra vez! ¡No te preocupes! ¡Sé cómo ayudarlas! ¡Sí! ¡Pero ya perdimos todo un día! ¡Creo que deberían usar un marcador resistente al agua para que no pueda borrarse con facilidad! ¡Seguramente usaron un marcador soluble en agua! ¡No te preocupes! ¡Solo serán un par de mordiditas más! ¡No me digas! ¡Sasha, ¿puedo subir al tobogán? ¡Claro! ¡Hurra! ¡Ay! ¡Un monito! ¡Selena, ¿estás bien? ¿Qué te sucedió? ¡Mírate! ¡Por fin eres visible otra vez! ¡Ya puedo tocarte! ¡¿Es en serio?! ¡Por supuesto! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Selena! ¿Qué haces ahí? ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde salió la lava? ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, espera, ¿dónde vas? Ven conmigo. ¡Te vas a caer! ¡Espera! ¿Acaso olvidaste que soy una araña? Pero no puedo hacer eso, ¡yo no soy una araña! Eso fue como ir al parque de diversiones, para eso son las amigas. Juguemos a las escondidas, ¿te gusta ese juego? ¡Claro que me gusta! Yo iré a contar. ¡Tres, dos, uno, ahí voy! ¡Voy a encontrarte! ¡Lograste esconderte bien, pero no por mucho tiempo! ¿A dónde se fue? ¿Tampoco estás aquí? Mamá, piernas largas, ¿por qué no te escondiste? ¿Esconderme? ¿Esconderme de quién? Mira, ¿no es adorable? ¿Así que nunca te escondiste? ¿No? Está bien, ¿quieres jugar en la cama elástica? ¿Qué es una cama elástica? ¿Nunca has usado una? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Salta como yo! ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! ¡Mejor saltemos juntas! ¡Jajaja! ¡Hasta un elefante saltaría con más gracia que tú! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Inténtalo sola! ¡Jajaja! 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 Jajaja ¿Cómo lo hiciste? Xscbridulant ¿Cómo lo hiciste? ¡Selena! ¡Ya deja de esconderte! ¿Qué tal si nos damos un chapuzón? ¡Con que ahí estás! ¡Ah! ¡Destrocé la puerta! ¡Puse toda la casa patas arriba mientras te buscaba y tú estabas aquí afuera! ¡Ya lo verás! ¡Me estoy ahogando! ¡Ayuda! ¡Selena! ¡Selena! ¡Que alguien la ayude! ¡Ayuda! ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Sasha, te presento a mi nueva amiga! ¡Mamá, piernas largas! ¡Ay, qué alivio! ¡Gracias por salvarle la vida a mi hermanita! ¡También quería disculparme por lo de esta mañana! ¡No sé qué me pasó! ¡Ajá! ¡No pasa nada! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡Nunca más vuelvas a esconderte así de mí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú la traes! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Sabes que soy más rápida que tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te cansaste de jugar! ¡Selena! ¡A comer! ¡Ya voy! ¡Ah, qué gato tan bonito! ¡Oh, ja, ja! ¿Te gustaría ir a cazar ratones conmigo? ¡Oye! ¡Ya cálmate y déjese gato en paz! ¿Ya lo ves, gato? ¡No eres su tipo! ¡Viste lo que hiciste! ¡Lo asustaste! ¡Lo asustaron tú y tus frases de conquista! ¡Oigan! ¿Pero qué sucede? ¡Ay, qué fue eso! ¿Cómo llegaron aquí? Estaban en la TV hace un momento. Sí, nos preguntamos lo mismo, pequeña. Creo que fue por la magia de la edición. A veces por un par de visitas pasan cosas. Como fusionar universos de caricaturas. ¿Qué dices? ¿Las caricaturas son de otro universo? Ah, depende. Unos sí, otros no. Tengo una sensación extraña. ¿Es como cuando quieres ir al baño y no puedes? Que algo malo va a pasar. Espero que no haya pasado. No entiendo. ¿De qué estás hablando? Bueno, veía caricaturas en la cocina con la señora de Light. Si los universos chocaron, ella también podría haber salido de la TV. Sí, pudo ser eso. Esa cosa pudo haber salido con nosotros. Oigan, definitivamente no quiero que ella esté aquí en mi casa. Y tampoco iré a verificar. ¿Y eso es malo? A ver, ¿cómo lo digo? Esta es una película de terror. Así que tienes miedo de que te coma. Claro que no, porque sé que están en una televisión. Pero aquí estamos en el mundo real. Bueno, será mejor que la busquemos. Está bien. Vamos juntos, pero yo voy de última. No está en la pantalla. Tenemos que encontrarla. ¿Cierto? Tengo que contarle a mamá. ¡Mami! ¡No entiendo! ¿Cómo es posible que me hayan ignorado? Esperen. Primero debo advertirle a mamá y debo pedir ayuda a unos amigos. Mientras tanto, ustedes miren los comentarios. Chicos, si vieron dónde está la señorita de Light, díganme en los comentarios. Mamá, ¿me escuchaste? ¿Dijiste algo? No me escuchó. Mami, dos universos chocaron. Y si pones en pausa a un personaje de caricaturas, este aparece en nuestra realidad. O al menos eso entendí. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, veía dibujos animados en la sala y me dijiste que fuera a comer. Puse la TV en pausa y fui a la cocina. Luego regresé y vi a dos personajes de la caricatura en nuestra sala. ¿Puedes creerlo? ¿Eso puede pasar? Chicos, entren. Oh, pero qué adorables. Sí, pero hay otro problema. No entiendo, ¿qué problema? Cuando estaba en la cocina, puse una película de terror. Selena, no te permito ver esas películas. Te asustas con facilidad y luego tienes pesadillas. Mami, no es de eso de lo que quiero hablarte ahora. Cariño, ¿hay alguien más en casa? Al parecer sí. No está en la TV, pero no sé en qué parte de la casa está. Selena, ¿puedo saber de quién hablas? Dímelo, ahora mismo. La señorita de Light. No conozco a nadie así. ¿Es aterradora? Mucho. ¿Y qué hacemos? ¿Tenemos que buscarla? Sí, a menos que quieras que se quede aquí. Dog Day, dame tu teléfono. Oigan, chicos, si están con nosotros y si quieren ayudar un poco, suscríbanse al canal si aún no lo hacen. Ahora miren debajo del video y por favor díganme de qué color es el botón de suscripción. Si es rojo, entonces presiónenlo ahora para que se vuelva gris. Eso es muy importante y me ayudarían mucho. Esto es terrible. Los chicos dicen que ella está aquí y que también nos vio. Oigan, ¿en dónde está? Entonces, ¿en dónde? No lo sé. Los chicos no dicen nada. Hola, chicos. Soy yo, su amigo Dog Day. Estoy aquí para decirles que todos sus comentarios son leídos tanto por Selena como por nosotros. Así que por favor, escriban en comentarios. ¿En dónde está? Sí. ¿Qué? ¿Estaba en la cocina? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Y nos estaba viendo? Espera un momento. Debemos ser educados. Es nuestra invitada. Aunque sea aterradora. ¡Mamá! ¿Por qué no parpadea? Tal vez parpadea al mismo tiempo que nosotros. ¡Hola! ¿Cómo te va? Estamos encantados de que estés en nuestra casa. ¡Escuché todo lo que dijeron! ¡Está bien! ¡Está bien! Es nuestra primera experiencia con algo así. Creo que tú tampoco estás acostumbrada a estar en un universo distinto al tuyo. Sí. Y estabas distraída porque seguro perseguías a alguien. Sí lo estaba, pero ya descansé para seguir persiguiéndote. Señorita de Light, te sugeriré que hagamos algo más. ¿Qué te parece si jugamos a las escondidas contigo? Nosotras nos escondemos y tú nos buscas por la casa. De acuerdo, está bien. Será muy divertido siempre que tengan miedo. Definitivamente tenemos miedo. Mucho miedo. ¿Tienen un minuto para esconderse? Vamos, vamos, andando. Yo, yo me esconderé en el armario. Estaré debajo del sofá. Mami, ¿qué haces? ¿Por qué estamos jugando a las escondidas? Porque descubrí cómo poder devolverlos a todos a la televisión. ¿Cómo? ¿Recuerdas cómo dijiste que pusiste pausa en la televisión? Solo necesitamos volver al control remoto y presionar play. ¿Cierto? Sí, tú te escondes arriba y yo me esconderé en el armario. Y si tenemos suerte, pasará de largo. Entonces saldré con cuidado e iré por el control remoto. Vamos. Ay, pero qué divertido. Empecemos por el armario. Oh, no. Si ella la encuentra, todo el plan fallará. No, y ahora está a punto de abrir la otra puerta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, lo tengo. Oye. Ah, ¿con qué estás aquí? ¿Veamos? ¿Veamos? ¡Ahí está! ¡Selena! ¡Funcionó! ¡Está en la TV! Bien, ahora debemos regresar a los demás de vuelta a la TV. ¡Chicos, pueden salir! ¡Ya se fue! ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno que se fuera la loquita! ¡Aún puedo escucharlos! Esta señorita tiene muy buen oído.